Ángel, Josué, Heider, Gretel, Anthony, García, Caterin, Denise, Nicolai, Ángel, Josué, Fabiano, Francesco, José, Daniel, Ángel, Josué nuevamente, Mireia, Xiomara, Jeffrey, Adriana, Andrea, Roger, Natalie, Kenia y Gonzalo. Ya justo puso rojito, ya comenzó a grabarse. Saludando a todos ellos, pues, ¿no? Bueno, pues, nos toca la semana número 11, en la cual vamos a tocar magnitudes directas e inversamente proporcionales. Han visto en colegio, en regla E3, ¿no? Regla, ¿cómo es? Regla E3 simple, que era, ¿no? Regla E3 simple, directa e inversa, ¿no? Y después habla de compuesta. Ya está. Aquí tenemos dos magnitudes. A ver. Gracias. Un saludo. Um saludo. Gracias. Listo. ¿Mi disculpas? Tenemos dos magnitudes A y B. Puede ser la velocidad versus el tiempo, el costo versus el peso, no sé, ¿no? Costo versus peso, tiempo versus obra, obrero versus tiempo, no sé. Tenemos dos magnitudes en general. Llamémosle A y B sin unidades porque no sabemos qué cosa es. No numéricamente, dos magnitudes A y B. ¿Qué podemos decir de estos dos valores, de estas dos magnitudes A y B? Nos damos que de 4 a 14, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la magnitud A? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Y qué pasa con la B? Aumenta. También aumenta. ¿Correcto? ¿Qué pasa de 14 a 16? Disminuye. Disminuye. Acá también. Señores, ambos aumentan o ambos se reducen, ¿no? Aumenta. O sea, ambos aumentan o ambos disminuyen, por temarlo así directamente. Ambos aumentan o ambos disminuyen. ¿Correcto? Justamente acá iba a hacer una pausa porque alguien levantó la mano y ya bajaron la mano. Ya está. ¿Qué diríamos entonces ahí? Si vemos que ambos aumentan y ambos disminuyen, se va a indicar que la magnitud A, cuando cumple esa condición, la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B. ¿Está bien? Listo. Y, profe, ¿y si es A directamente proporcional a B? Porque ambos aumentan o ambos disminuyen. ¿Qué cosa cumple? Divides el cociente de las dos magnitudes, ¿no? De cada intervalo de valor. ¿Ya lo dividiste? Simplifícalo y todos te salen iguales a dos tercios. O sea, el cociente de las magnitudes me va a salir una constante, ¿no? Se va a repetir. El cociente entre A y B. Para cualquier par de datos, siempre el cociente va a ser igual. Entonces, A es directamente proporcional a la B. ¿Qué cosa debe cumplir? Ya hemos hecho el ejemplo. Se cumple que el cociente entre A y B me sale igual a una constante, ¿no? En este caso, mi constante valdría a dos tercios. ¿Está bien? Acá tenemos otra tabla de dos magnitudes. ¿Qué podemos rescatar aquí? A ver, veamos. Disminuye. Abajo. No disminuye. Aumenta. Aumenta. Disminuye. Disminuye. Señores, acá no cuenta que no ocurre que ambos aumenten, ¿no? Acá es contrario, ¿no? Mientras uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Uno aumenta. O sea, uno aumenta. O sea, son opuestos, ¿no? Opuestos o inversos. Este opuesto, que es lo contrario, se dice que A es inversamente proporcional a la B. ¿Por qué? Porque mientras uno aumenta, el otro disminuye. Es lo opuesto. ¿Y qué ocurre si fuera inverso? ¿No? ¿Se multiplicaría? Cosiente no es. Eso es obvio. Cosiente no es. ¿Por qué? Porque 9 entre 12 me sale 0, algo. Y 18 entre 6 me sale 3. No van a ser iguales. Cosiente no es. 6 entre 9 y 12 entre 10. Se multiplica. Correcto. Si multiplicamos los valores. 108. Aunque no me crea y es correcto lo que dice la señorita, me sale una constante. 108. O sea, si es inversamente proporcional, el producto de las magnitudes, todas en ese orden, van a ser iguales. Continuamos. A es inversamente proporcional a B. ¿Cuándo? Cuando el producto es una constante. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí alguna consulta? La observación es la siguiente. Algo peculiar pasa aquí. Digo peculiar porque yo me acordé, yo me acordé porque busco memotécnica de acordarme. ¿No? Cuando es directa y cuando es inversa y cuál es la propiedad que cumple. ¿Correcto? Entonces, lo peculiar es aquí lo siguiente. Ay, qué frío va a ser. Cuando es directa, cuando es directa, señor, míreme en la pantalla. Directa, directa, no directo, estamos al frente. No, directo, directo vamos al frente, directo en directo, al frente. Pero no, no está al frente. ¿Dónde está? Abajo. O sea, directa lo divide. Y cuando es inversa, inverso, tú también, inverso, inverso, va a ir abajo, ¿no? Pero no, no va a ir abajo. ¿Qué hace? Lo multiplica. ¿Me captó la idea? Directa, divide, inversa, multiplica. ¿Hasta ahí? Sí, profesor. No te olvides, ¿ah? ¿Y cuándo es directa? Cuando ambos aumentan o ambos disminuyen. ¿Cuándo es inversa? Mientras uno disminuye, el otro aumenta. O mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y si es inversa, el producto de ellos, producto, inversa, inversa o piensa que es abajo. No, señor. Inversa se multiplica. Directa se divide. Profesor, ¿y se puede dar el caso de que, este, cómo se llama, una de esas multiplicaciones no sean iguales? O sea, multiplicando no sea 108. Me perdí. No puedo. Entonces no será inverso. Cuando es inverso, cumple esa propiedad. Si no cumple, no sale uno diferente del otro, no es una magnitud inversa. ¿Me captó? Sí. Para decir que es inverso, el producto de todas deben ser iguales. Profesor, una de esas multiplicaciones no es inverso. Profesor, uno de ellos no me sale nada más en el directo. No entendí mi suyo interés, ¿qué pasó? Profesor, uno de ellos no me sale nada más en el directo. Sí, no se le escucha a su internet, o sea, se le entrecorta la voz, profesor. Ay, ay, ay. No, pero ¿todos escucharon entrecortado mi voz? Sí. Sí, profesor. Se le congeló la cámara. Yo sí me veo que muevo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, profesor, recién. Porque yo sí estoy moviendo, si se mueve. Cuando se lajea, mío también se pone lento, ¿no? Mío, ustedes. Mío tiene 100 megabytes de velocidad. Ah, ya sé qué pasó ahí ya. Lo malo. No, no. Bro, la dilla, 30 megabytes, 30 megabytes de velocidad. ¿Cuánto era? Para sí información, o transmitir información, mínimo 6 megabytes. No, 6 y pues 6 megabytes. En la otra institución de la Samarcos tenemos 6. Para que ustedes reciban información, tranquilamente con 6 megabytes se puede tener, recibir la información. Sin cámara. Por eso no se les exigía prender la cámara. En cambio, nosotros que estamos cargando mi PPT, la otra plataforma, internet, la cámara, ¿no? Regir a recursos, ¿no? Y por internet se puede tener un poco más lento. O sea, ustedes solamente con 6 megabytes de velocidad, usted puede escuchar la clase tranquilamente. Sin cámara. Porque la cámara sí te baja rápidamente recursos. Por si acaso. Continuamos. Directa, divide. Inversa, multiplica. Doy 5 segundos. Graben en memoria eso. Graben, graben, por favor. Porque con eso te demuestro todo lo que venga. Con lo que he hecho ahorita. Con este PPT demuestro todo lo que venga. ¿Ya? Cargaron memoria. Graba, repite. Yo me repito varias veces y se me queda. Y más, practicad más. Suponiendo que haya cargaron memoria. Me plantear lo siguiente. Disculpen si no que debo tomar mi pastilla y debo tomar que hacer un pan para que no moleste el estómago. Ahí te voy a tomar mi pastilla. Por eso disculpen, ¿no? Estoy tomando un pancito para que la pastilla no haga daño. Ya. El valor de A es directamente proporcional a B. Y el valor de A, ¿no? La mantúa, es directamente proporcional a C. O sea, A es directamente proporcional a B y también S A es directamente proporcional a C. Si es directo, ¿a qué sirve? ¿Divide? 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 ¿El C? ¿Divide? ¿Divide también divide? ¿Divide? 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 ¿Dividado? A sobre B, por C. Directo va al frente. Pero ya te dije que era ilógico. Dividía. O sea, el B va a dividir al A. Y el C también va a dividir al A. O sea, el A está dividido por B y C. El A está dividido por B y C. Constante. Pues te dije, te dije. La teoría anterior es suficiente para hacer todo lo que hacemos. Con la inversa. Multiplica. Se multiplica. El B va a multiplicar al A. El C va a multiplicar al A. O sea, el A está multiplicado por qué. Por B, por C. ¿Divide? ¿Divide? Por B y por C. Ahora viene. ¿Qué pasa si hacemos los dos? Es directa e inversa. Directa, ¿qué hacía? Divide. 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 Multiplica. Multiplica. Entonces, el A va a estar dividido por B. Pero multiplicado por quién. Por C. A dividido por B. Pero multiplicado por C. Hemos ahora dos anteriores. Ahí están las propiedades. Y no sale nada nuevo, ¿no? Que créeme, esto es así, ¿no? Ya te estoy mostrando por qué. Esta sí, se utiliza la, es directa e inversa, directa e inversa para esas, sin, sin magnitudes. Pero requiere, requiere tiempo, ¿no? Me va a quitar tiempo. Solamente les pido en este caso, aplicar la propiedad. Así de mano, aplicar la propiedad. Este es el peor caso donde hablemos de obras. Cantidad de obreros trabajando, pues, días, horas, ¿no? Horas al día, ocho horas diarias. Eficiencia o rendimiento, ¿no? A veces uno puede trabajar el doble que el otro, ¿no? Es 50% más eficiente que el otro. O 100%, no sé. Obra. ¿Qué parte de la obra? ¿Todo, la mitad, la tercera, cuarta parte? Dificultad o dureza en la obra. ¿Qué cosa te impide avanzar la obra? Dificultad. Imaginemos, pues, acá en Lima, donde está al lado del río, ¿no? En la parte de la, en el costado está un poco pedregosa. O una zona donde la tierra es dura y piedras chancadas, piedras gruesas, grandes. Para hacer una zanja de 5 metros de radio y 5 metros de profundidad. Sabiendo que la tierra es dura y bastante piedra. ¿No? Y esa misma escena te vas a, bueno, en Vía El Salvador. Es zona arenosa. Y obviamente hacer la, hacer la zanja, igual en zanja, va a ser un poco más accesible porque es arena. Entonces, donde era zona pedregosa, demoras 3 horas. Vía El Salvador, que es un poco, tiene, tiene a zona, un poco de arena más flexible. Lo hace hace menos tiempo. Dureza en la obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una dificultad. Lo que he puesto aquí, lo que he puesto aquí, es todas las variables que podría aparecer en una obra. Profe, en un problema solamente me han puesto obreros y días. Y la obra, pon esos tres, lo demás no lo pongas. Este estoy colocando el peor de los casos. Cuando aparezcan todas las variables que podías encontrar en obreros y obras. Voy a colocar, voy a colocar por grupo. El grupo 1, ¿qué quiere decir? A sub 1 obrero, este es un número. A sub 1 obreros, trabajando A sub 2 días, A sub 3 horas diaria, con eficiencia o rendimiento A sub 4. Pueden hacer una obra A sub 5. Una dificultad o dureza A sub 6. Si se sabe que otro grupo, B sub 1 obreros, trabajando B sub 2 días, una hora diaria B sub 3, eficiencia o rendimiento B sub 4. Hacen una obra B sub 5 con una dificultad o dureza B sub 6. Segundo grupo. Siempre cuando te dan así, uno de ellos va a ser incógnita. Te va a pedir uno de ellos. Lo demás es dato. Siempre. Uno de ellos es incógnita, lo demás es dato. ¿Y qué cumple? Mira, para llenar los datos lo haces en forma horizontal. Ya llenaste los datos ahora para verificar el ASPA. Obreros, días, horas diarias, eficiencia y de ahí te vas hacia abajo. Obra y dificultad, pero del otro grupo. Igual, B1, B2, B3, B4 y obra de dificultad te vas al frente, al otro lado. Se cruza. Igual a 6 los dos, señores, y como te dije, solo uno de ellos es incógnita y resuelve ese problema. Así de simple. ¿Hasta ahí alguna consulta? Un ejemplo, profe. Profe, pues yo ese método, pero fuera de... ¿Qué era de tres compuestas, todo, no? Un ejemplo. Por eso, vamos un problema, pues acá está. Vamos a pasar, ahorita vamos a parar todo esto. Eso está en el último, penúltimo, a ver. A ver. A ver. 30 obreros en 8 días han hecho la mitad de una obra. ¿Qué les fue encomendado? Si se retiran 20 obreros, ¿en cuántos días terminan lo que falta de la obra los obreros restantes? Entonces, acá solamente tengo 3 funciones. Acá voy a colocar. Número de obreros. Número de días. Y obra. No hay más. 30 obreros. Trabajando 8 días. Han hecho la mitad de una obra. La obra que sea B doble. La mitad, B doble medios. Si se retiran 20 obreros, ¿cuánto me quedaría? 10, ¿no? ¿En cuántos días estos 10 obreros pueden terminar lo que falta de la obra? O sea, ¿qué cosa? La otra mitad. Obviamente va a ser en más días, pues. Porque solamente trabajan 10, la tercera parte. 24, profesor. Vamos a ver. No lo... Bueno, se mentiría si me grabo claves. No me grabo claves. Yo sé cómo se resuelve, pero no tengo memoria para darme claves. Por eso ha visto mis fórmulas. Yo doy un ejemplito y me acuerdo. Matemáticas. No, no tengo mucha recepción. Para guardar información. Si te resuelvo, ¿me das? Yo te lo resuelvo. Pero ahorita que me llegas la respuesta, no. Sé cómo se resuelve. Y voy pensando cómo lo resuelvo. Pero no sé. Vamos a ver si es 24. Dice su compañero. Vamos a ver si es más rápido que yo. Vamos a ver. Una vez que tenemos los datos, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se multiplica, pero siguiendo la secuencia. 30 por 8. ¿Por cuánto? Por el doble sobre el doble. Profesor, iguales. No me interesa. ¿Por qué? Porque te puedo decir acá, la tercera parte, la quinta parte. Si tú me dices que vas de frente, me logras todo. Porque a veces puede ser datos diferentes. Ahí sí, ¿no? Acá, 30 por 8 por el de abajo. Es igual. A 10 por X por el de arriba. Señoras y señores. B doble medio, B doble medio. El 10 revés está al 30. Me sale 3. Me sale 3. Bueno. No es así, no es así. Porque no se da mal, mal, mal. No, me sale 3. Por lo tanto, X, me queda acá solamente X, es igual a cuánto? Acá queda un 8 y un 3. Y se está multiplicando. ¿Aplicación, señores? Ahí está. Ejemplo y problema resuelto. Retrocedamos entonces a la teoría otra vez. Así se aplica eso de ahí. Los problemas suelen vendir, ¿no, profesor? Solamente que con todos los datos... Perdón, perdón. Tu micrófono creo que sale un... Esos problemas suelen vendir, ¿no, profesor? Solamente que usan todos los datos para asustar al alumno, dar la pregunta. No es asustar. No es asustar. Sino que a veces piden la compresión. Te pone texto. Un segundito. Sino que la dificultad de ustedes, si yo te digo, A más B vale 5 y A menos B vale 2. ¿Cuánto vale el valor de A y de B? Hasta es chévere. La edad de Juan y Pedro... No, Juan y Pedro van a un lugar campestre, ¿no? Y su amigo pregunta por sus edades. Y Juan y Pedro le dicen, nos juntos sumamos 23 años. Y yo le gano a mi hermano por 7 años. ¿Cuántos años tenemos? Le pregunto. En ese contexto de planteamiento donde ustedes se equivocan, y eso es otro, ¿no? Plantear es una cosa, resolver es otra cosa. Generalmente, antiguamente, ¿no? En álgebra y arimétrica te damos los problemas. Planteados. A más B vale 23, creo. Y la diferencia es 7, porque uno le gana a su hermano por 7. Diferencia es 7. ¿Cuánto tiene? Operas, ¿no? Yo te digo así. A más B vale 23. A menos B vale 7. ¿Cuánto vale A y B, no? Pero ahora te lo contextualizo. Y ahí es donde ustedes un poquito que se demoran en plantear. No es que lo planteen y ya lo resuelven. Creo que eso es a tu pregunta. Igualito, en Obreros te ponen así. Comienza a hablar un montón. Y a veces es muy detallado y parece un montón de texto, ¿no? Pero mira, al final, ¿cuánto salió? ¿Era dos líneas o tres? O sea, te dan los datos a veces cuando te plantean textualmente, pasito a paso, ahí es donde te complica, porque hay mucho texto. Y a veces cuando hay mucho texto, ¡ah, esto debe ser operativo! Ahí sí. Y sin saber era lo más fácil que había. Y sí, como dice el convenio, a veces te ponen cosas de más, que se llaman distractores, que a veces no sirve para el problema. En tal contexto, sí, porque no está bonito en el problema exacto, habla algo más. Pero a veces no es necesario. Se llaman distractores, ¿no? ¿Cómo utilizo ese dato? A veces no es necesario usar ese dato. Bueno, creo que aclaré su pregunta, si no me dice. Pero es correcto lo que dice su compañera. Ahora vamos a ver poleas. Ya lo han hecho en lógico-matemático. Acá vamos a sustentar por qué salía esa propiedad. Y un ejemplo que se ha puesto ahí. Cualquiera de estas tres versiones que están unidas por una faja, una faja cruzada, o en contacto, que están con dientecitos engranados, engranados, dos piñones. En cualquiera de esas dos versiones, vamos a relacionar las vueltas versus el radio o las vueltas versus los dientes. Y acá dice, las vueltas versus el radio es inversamente proporcional. Pero si es inversa, ¿qué era? El producto, ¿no? Es una constante. Y si el producto es una constante, ¿qué me está diciendo? Vuelta de A por radio de A igual a vueltas de B por radio de B, ¿no? Vuelta por radio. Profe, yo le entiendo que es el producto por ser inversa y que cumple eso. ¿Y cómo yo sé que es inversa? ¿Cómo me doy cuenta? Porque usted dice que es inversa. Demostramos por qué digo que es inversa. Tenemos dos, ¿cómo se dice esa palabrita? Dos llantitas, ¿ya? Una llanta de tico pegada en tu sala. Esta es una sala grande, sala comedor. Una llanta de tico y una llanta de tractor. Llanta de tico y llanta de tractor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Está bien? Ya está. Radio chiquito, radio grandote. Ambos los hago girar hasta que choque a la pared. La pregunta del millón. ¿Quién da más vueltas? El chiquito. El chiquito. Y da menos vueltas el que tiene radio mayor. Mira, a radio pequeño, más vueltas. A radio grande, menos vueltas. ¿Qué cosa es? Inversa. Mente proporcional. Probado. Vueltas por dientes. Vueltas por dientes. Inversa. Imaginemos... No, la llanta chiquita y el del grandote viene por aquí. La otra polea vendría así. Y así, ¿no? La llanta grandota y la llanta... No, el chiquitito. Vamos a pensar que los dientes deben ser de la misma tamaño, ¿no? Sin esto no van a engranar, pues. No, de mismo tamaño, si no lo van a engranar. Entonces, vamos a decir que estos dientes sean de un centímetro por... Ya, de cinco centímetros a cinco centímetros. Tanto de la llanta tico como la llanta del camionzote. Ya, de cinco centímetros a cinco. Hasta ahí para que engrane, pues, si no, no va a encajar. Si uno hace el diente grandote y el otro chiquito, no van a encajar. Los dos tienen el mismo tamaño de dientes. Pregunto. Si los dos tienen el mismo tamaño de dientes, para que engranen, obviamente. ¿Quién tiene más dientes? Llanta el tico o llanta el camión. Si los dientes tienen la misma medida. Chico, tico. El tico tiene poquitos dientes, el otro tiene un montón de dientes. Entonces, menos dientes, más dientes. Lo pongo en la sala y los hago girar. ¿Quién giró más? La llanta tico. Tiene menos dientes, más vueltas. El camión tiene más dientes, pero dio menos vueltas. Inversamente proporcional. Por lo tanto, borraría. Y si es inversamente proporcional. El producto de vueltas por dientes es una constante. Si fuera por respecto A y B, vueltas de A por dientes de A, igual a vueltas de B por dientes de B. En cualquiera de esas tres versiones, cumple esas dos propiedades. Cualquiera de esas tres versiones, aplica vueltas por radio o vueltas por diente. Escucho, Cristian Francisco. Profesor, disculpe. Primero saludarlo por el día del maestro, ¿no? Tengo una duda. Muchas gracias. Muchas gracias. En el tercer caso de que están unidas por las dos ruedas, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si girara ambas ruedas a la misma vez, ¿darían la misma vuelta al mismo tiempo? Justamente te anticipaste de lo que iba a hacer. Faltaba un espacito abajo. A ese vamos a dar tu respuesta entonces. Muy bien, pensado. Pensado. Ya te anticipaste. Y eso es lo que debe hacerse en la universidad. O sea, el profesor te está exponiendo, tú ya estás pensando, hacerle caso y concentrarte y ponerte la cabeza. ¿Y qué pasa si ocurre esto? ¿No? Porque acá estamos viendo que cuando está unido por la faja, en cruzado o en contacto. Cualquiera de esas tres hace que ni bien se mueva A, se mueva B. Ni bien se mueva A, se mueva B. Ni bien se mueva A, se mueva B. Pero está, ¿no? Esto de acá es cuando está en contacto. Si estuvieran lejos, la faja hace que estuvieran en contacto. ¿A qué qué hace esta faja cruzada? Simplemente hace, ¿qué cosa? Que este gira para este lado y este va a venir para acá y este gira para el otro lado. Si la faja está en este lado, ambos giran al mismo sentido, ¿no? Pero el costo de los tres. Cualquiera de esas versiones te tiene esto. Ahora, su compañero me dice, profesor, ¿qué pasaría si tanto la polea y la polea están concéntricas, unidos al centro? Sea por esa versión, cuando están pegaditos o también la otra versión. Cuando están unidos al centro por una barra, no un eje. En estos casos, profe, si están unidos, si están unidos al centro, ¿qué puedo yo decir? Y es lo que dice su compañero, ¿no? Si están unidos al centro, pegaditos, y si no están pegados, unidos los centros por un eje, la cantidad de vueltas van a ser iguales. Si están unidos al centro, la cantidad de vueltas van a ser iguales. Correcto, Cristian Francisco, es lo que estabas consultando y es correcto la observación que dice. Si están unidos al centro, si la cantidad de vueltas... Y vamos a resolver acá, aprovechemos, Cristian Francisco, ¿eh? Matémosle aquí. Matemos este problema. Bueno, matamos significa resolver en mi lenguaje. Dice que la polea A, B, C y D tienen 50, 30, 20, 60 dientes. 50 dientes. 30 dientes. 20 dientes. 60 dientes. ¿Qué más? La rueda A va a dar 90 vueltas. Recalca, míralo bien. ¿En cuánto? En un minuto. Si la polea da un minuto y todo el sistema está concatenado, si la polea gira un minuto, todo el sistema funciona en un minuto. Si la polea B gira 30 segundos, todos giran 30 segundos porque están concatenados. O sea, todo el sistema que yo resuelve en cuánto tiempo va a estar funcionando. Todo el sistema está funcionando en un minuto. Bueno, me dicen, si la polea A de 50 dientes da 90 vueltas en un minuto, ¿cuántas vueltas habrá dado la polea D? Pero en dos minutos. Ya pues, comenzamos a razonar de la siguiente manera. La polea A y B están en contacto. Acá hay una propiedad. La polea B y C están unidos por el centro. Acá tengo otra propiedad. Y para terminar, C y D Apliquemos la primera. 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 Un segundito. A ver. Ahora sí. Ataquemos a ver la primera. Voy a colocarlo aquí. Con respecto a A y B. Número de vueltas de A. Por dientes de A. Porque habla de la ciudad diente, no radio. Número de vueltas de B por dientes de B. Señores. Reemplazamos. Vueltas que da, 90 vueltas. Dientes que tiene A, sé que vale 50. Vuelta que da B, no lo sé. Justamente quiero saber. ¿Y cuántos dientes tiene B? Por favor, si me ayudan, ¿cuántas vueltas? Bueno, muy abajito puse. ¿Cuánto sale la vueltas que dio B? Sí se puede, ¿ah? No, que no se puede. Sí se puede calcular. ¿Cuántas vueltas dio B? 100. 150. Bien, ¿seguro? ¿Número de vueltas de B? 150. ¿Cuántas? 30, 30, 30, 150. ¿De a qué digo de la vuelta de C? ¿Cuánto valdría y por qué? 150. 150. Porque B y C están unidos por el eje, ¿no? Sí. Sí. Unidos, pues, entonces las vueltas son iguales. Están unidos al mismo eje. Ahora date cuenta que C y D están unidos igual en contacto. Fórmula, entonces. La cantidad de vueltas que da C por los dientes que tiene C. La cantidad de vueltas que da D por los dientes que tiene D. Aplicamos lo mismo porque están en contacto. Entonces, vueltas que da C, lo sé, 150. Dientes que tiene C vale 20. Vueltas que da D. Justamente eso quiero saber. Los dientes que da D, D tiene 60 dientes. Muchísimo cuidado a simplificar. Dígame usted, ¿cuántas vueltas dio D entonces? 50. 50. Pero momentito, ¿en cuánto tiempo? En un minuto. Muchísimo cuidado. Y mira, si tú te olvidaste de eso, no leíste correctamente la pregunta, para tu mala suerte y clave, 50. Muchísimo cuidado, ¿ah? Por lo tanto, ¿número de vueltas que da D pondría cuánto? 100. Listo, señores. ¿Está bien? Estamos aprovechando las poleas que hemos visto. No quiero otro más de poleas. 12. 13. No, no hay más. Bueno, retrocedemos ahora sí a la inicial, a chambear la inicial. Ya hicimos la polea, ya te dije cuál es, y hemos hecho justamente el problema resuelto, ¿no? Nos mandamos a ver ahora sí. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo, claro. Todo, claro. Hemos hecho las dos propiedades de trabajo, obreros. Ahí está su resolución, el ejemplo. Poleas también hay un ejemplo. Lo oportuno de cada cosa, he puesto todos problemas diferentes. Todo lo que podía haber en magnitudes. Tengo dos informaciones, puntito uno. Que A es directamente proporcional a B cuadrado. B es inversamente proporcional a C, nada más. Cuando A se multiplica, B cambia, no hay sus valores, ¿está bien? Ya está. ¿Qué hago acá? 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 Observaciones que vamos a añadir. Si yo te digo que A es directamente proporcional a B, equivale también a decir, dice igual, a decir que B es directamente proporcional a A. Y si A es directamente proporcional a B, equivale a decir también que cosa, que B es inversamente proporcional a A. Y por último, si A es directamente proporcional a B, entonces A elevado a la N es directamente proporcional a B elevado a la N. Y eso ocurre también con la inversa. Si tienes que A es inversamente proporcional a B elevado a la N, es inversamente proporcional a B elevado a la E. Lo que pongo acá, algunas demostraciones, porque son sencillas las demostraciones, sentido lógico nada más. Al decir que A es directamente proporcional a B, que cosa cumplía. ¿Te acuerdas? Que A entre B es una constante, ¿cierto? Ya pues, si lo pones al revés, B entre A sería que 1 sobre una constante, ¿no? Pero 1 sigue siendo una constante, ¿cierto? O sea, B entre A es una constante. Lo cual implica entonces, ¿qué cosa? Que B es inversamente proporcional a A. ¿El inverso es igualito? Si A es inversamente proporcional a B, ¿qué cosa se cumple? Que A por B es una constante. ¿Cierto? Pero A por B es lo mismo que B por A, ¿cierto? ¿Qué implica? Que B es inversamente proporcional a A. Proje, ¿puedo explicar otra vez? ¿Cuál de ellos? Los moraditos. No, estoy diciendo estas dos, solamente estoy diciendo que eso se cumple, ¿ah? No sé, a ver, mira. Si A vira, vengo. Si A es directamente proporcional a B, debo probar el otro. Debo probar el otro. Si A es directamente proporcional a B, ¿qué se cumple? Que A entre B es una constante, ¿no? Ponle un valor, ya ponle 5. Una constante. B entre A, ¿qué sería? Un quinto, ¿no? Constante. Y si yo lo invierto, me sale un quinto, también es constante. Y si B entre A es una constante, ¿qué se implica? Que B es directamente proporcional a A o no. O sea, que si A es directamente proporcional a B, yo puedo afirmar qué cosa. Que B es 10, ¿no? Es lo mismo, ¿no? A, B, B, al revés. Es lo que estoy probando ahí. Inversa también. Ahora, por ejemplo, a la M. O sea, voy a decir que A directamente proporciona la B. Quiere decir que A entre B es una constante. Elevamos al cuadrado. Si, al cuadrado, no N, porque te vas al cuadrado. Es una constante al cuadrado. Y si una constante al cuadrado sigue siendo una constante, un valor, pues, ¿no? A al cuadrado entre B. Ah, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que A al cuadrado es directamente proporcional a B al cuadrado. Y eso es lo que estoy probando aquí, ¿no? Ya no pongo cuadrado, pongo N. En la inversa también cumple igual. Y hecho, mira, no es propiedad nueva. Utilizando lo que hemos hecho en lo anterior, te estoy demostrando. Por si acaso, pongo esas propiedades, ¿qué se utiliza, no? ¿Qué sale por sentido común? Demostraciones son pequeñísimas. ¿Y dónde va a utilizar eso, profe? Aquí. Implicaría, ¿qué cosa? Que B al cuadrado es directamente proporcional a C. ¿A quién? Aquí. Si B inversamente proporcional a C. Mira acá está. Al cuadrado también respeta. O sea, ¿por qué quiero acá? Tengo B al cuadrado. Sería inversamente proporcional a C. ¿Está bien? Elevando al cuadrado se cumple eso. En base a estos dos, dígame, ¿qué cosa quiero concluir? ¿Quién me dice? B al cuadrado directa a A. A divide a B al cuadrado. B al cuadrado inversa a C. A, el C al cuadrado, multiplica. ¿Cierto? Multiplica. Directa divide, inversa multiplica. O sea, el B al cuadrado va a estar multiplicado ¿por qué? B por C al cuadrado. B por C al cuadrado. B por C al cuadrado. Entre A. Y esto es una cons. Por eso utilicé, ¿no? Tenía que tomar a alguien como referencia. ¿Y por qué tomo el B? Porque en el problema, cuando tú resuelves, solamente necesita el A y el C. Como el A y el C solamente están trabajando, aquí sí que el B es constante. No va a cambiar. Va a ser lo mismo en todo el proceso. Sigamos. Planteamos. ¿Qué dice acá? ¿Por cuánto se multiplica A cuando C disminuye tres cuartos de su valor? O sea, inicialmente va a ser B al cuadrado por C al cuadrado entre A. Me dice, ¿por cuánto debo multiplicar al A? O sea, al A. O sea, acá, ¿por cuánto voy a multiplicar al A? Si vemos que el valor de C disminuye, ¿cuánto dice? Tres cuartos de su valor. C menos tres cuartos. Al cuadrado. Y acá, como no me dice nada del B, sentíme que es una constante. Sigue siendo B al cuadrado. Solamente el C ha disminuido tres cuartos y el valor de A va a ser afectado por una constante K. ¿Cuánto debe ser esa constante K, me dice? Inicialmente vale A, B, C. Si el valor de C disminuye tres cuartos al valor de A, ¿por cuánto lo multiplico? Para que se mantenga la proporcionalidad. ¿Ya está? Chambiamos. Hasta ahí. Acá me estaría quedando. C al cuadrado. Igual. C menos tres cuartos es un cuarto. Ah, y este, perdón, 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 mejor lo pongo así. Para que no me hagan muchas fracciones. Acá me queda C al cuadrado, ¿sí? Acá, K está dividiendo. Pasa al otro lado, ¿cuánto? ¿A multiplicar? Es igual. C menos tres cuartos es un cuarto. Un cuarto de C sería. Espera un momentito. Un cuarto de C al cuadrado. De aquí. C al cuadrado por la constante K. Acá sería un cuarto al cuadrado, un dieciséisavo. ¿De quién? De C al cuadrado. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale el valor de K? No, mira que no puedes. ¿A cuánto vale el valor de K? No me digas. Ya lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. C al cuadrado se va a hacer. ¿Eso no podía decirme? Está diciendo. Ah, lo ha escrito, creo. No, audio, audio, no me percatee, no me percatee. Ah, ahí está. Problema uno resuelto. Profe, ¿por qué puso el K y el B al cuadrado por C menos tres cuartos? Acá lo dice. Vamos a ver, por eso es interpretación. Mira. ¿Por cuánto se multiplica al A? O sea, inicialmente vale A, B, C, hasta acá. ¿Por cuánto voy a multiplicar al A? Acá lo dice. ¿Por cuánto se multiplicará al A? ¿Por cuánto lo multiplico? O sea, acá. ¿Por cuánto lo multiplico al A? Si el valor de C, inicialmente, ahora, ¿qué pasó? Disminuye tres cuartos de su valor. Ahora, el valor de C va a ser C menos tres cuartos de su valor. Acá dice. Si C disminuye tres cuartos de su valor, al A, ¿por cuánto lo multiplico? No me dice nada del B, se entiende que el valor de B es una constante, ¿no? No cambia, solamente cambia A y C. Acá dice, inicialmente, A, B y C. Si al C disminuimos tres cuartos de su valor, el valor de A va a ser multiplicado por alguien, ¿no? ¿Por cuánto? Justamente eso quiere. Si C disminuye, el A queda multiplicado por alguien. ¿Cuánto vale ese factor, no? El valor de K. ¿Está bien? Inicialmente, este era correcto. Ahora, hago modificación. Si al C disminuye tres cuartos, el valor de A queda multiplicado por alguien, dice. ¿Por cuánto se multiplica? ¿Quién es este alguien? ¿Correcto? Son 11 y 55. Aquí regresamos. 12. 12 y 20, ¿ya? No, 25. Corre cinco minutos. Ya me lo comí cinco minutos. 11 y 55. 12 y 25. Exactito comenzamos. Exactito comenzamos. ¿Queda ahí? Ya, quedamos ahí entonces. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Sí. ¿Me contesta si están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Continuamos entonces. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está, se cargó. Si se pone lenta, voy a apagar la cámara, ¿ya? No, que aguante, creo. A ver. El ejercicio 2 se parece a la 1, creo. Creo. Planteamos con rojo los datos y de ahí vemos qué podemos sacar de información. A ver. La magnitud A varía directamente en proporcional con B, E, hablo de A, inversamente con C. O sea, A. Así sería. Señores, ya hemos hecho esto. ¿Qué podemos decir entonces? Directa divide, inversa multiplica. ¿El A está multiplicado por quién? Por C dividido entre B. Correcto, caballero Ángel. Ahí está. Teniendo esa relación, vamos a... Cuando A vale... Bueno, a reemplazar nada más, pues no ya tenemos la regla. Y vamos a plantear con rojo. Cuando A vale dos tercios, A y C va arriba y B va abajo, ese orden hay que repatar. A vale dos tercios. A vale dos tercios, B vale nueve catorciavos. B vale abajo. Nueve catorciavos. Ya está. El valor de C vale dos tercios de B. El valor de C de acá vale dos tercios de B. Así. Calcular el valor de B. Calcular el valor de B, o sea, el de abajo, el de BX. Calcular el valor de B. Cuando A vale cuatro raíz de tres. A vale cuatro raíz de tres. Y el valor de C vale raíz de setenta y cinco. Así tendríamos. Pregunta. Hay una sola incógnita. Ahí nomás lo dejamos. Implicaría. Dos por dos, cuatro. Cuatro novenos. No hay más. Acá. El cuatro. Ese raíz de tres por raíz de setenta y cinco lo puede formar como raíz de cuánto? De tres por setenta y cinco porque se puede juntar. Ahora sí es más práctico. Una consulta. Raíz de tres por setenta y cinco sin calculadora. Por aquí me dice cuánto es. Tres por tres, nueve raíz cuadrada. Y veinticinco raíz cuadrada. ¿Está bien? Llegaría a tener entonces acá. Un noveno, porque se cansó el cuatro. Es igual a quince. Dígame señores, ¿cuánto sería el valor de X? Correcto, Anthony. No, X por, X por una X y nueve por quince, noventa más cuarenta y cinco, ciento treinta y cinco. Listo, señores. Continuamos. Un diamante de N-quilates cuesta G soles. ¿Cuántos soles cuesta un diamante de 13 N-quilates? Si un quilate pesa 0,25 gramos. Además, dice que el precio, precio, es directamente, voy a colocar ese dato primero, creo. El precio. Es directamente proporcional al cuadrado de su peso, ¿no? Ya. No lo pongo precio. Precio y peso me confundo. Entonces, vamos a colocar costo, ¿te parece? Costo es directamente proporcional al peso al cuadrado. En otras palabras. Ahí está, señores. Ahora sí. Eso es lo que tengo. ¿Qué más dice? Yo sé que, acá dice, un quilate pesa 25 gramos. O 0,25 gramos. Un quilate. Un quilate. Entonces, ponemos acá, un quilate. Un. Pesa. 0,25 gramos. Aquí me habla de N-quilates y 3 N-quilates. Entonces, la pregunta sería. N-quilates, ¿cuánto pesaría? ¿O me equivoco? Y 3 N-quilates, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto pesaría? ¿Hasta ahí? Ya pues. Un diamante de N-quilates cuesta G soles. Costo, G soles. Recuerda, N-quilates cuesta G soles. Ya pues. Arriba da costo, G soles. Abajo va el peso al cuadrado. Pero N-quilates no puedo colocar acá N, porque es el peso. No el quilaje. De no, ¿cuántos quilates tiene? Pero. N-quilates, ¿cuánto vale? ¿Cuánto pesa, perdón? Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto cuesta 3 N-quilates? ¿Cuánto cuesta, como X justamente, 3 N-quilates? Pero 3 N-quilates no se coloca, se coloca el peso. ¿Y cuánto pesa 3 N-quilates? Acá está. Pero esto debe estar elevado al. Porque se coloca el peso, no el quilate. Y ya está. G es igual 0,25 por N elevado al cuadrado. Aquí el de abajo es un pequeño operación de ley de exponentes. 0,25 por N al cuadrado. Y el 3, está multiplicando 3 por N, ¿no? El 3 sale también al cuadrado. Solamente saqué el 3, ¿no? Que está multiplicando, sale al cuadrado. ¿Por qué hice eso? ¿Quién me dice? ¿Quién es observador y se da cuenta? ¿Por qué hice eso? ¿Para que se me dice iguales? Sí, sí. Para poder eliminar 0,25 por N. Correcto, ¿no? Porque como se... ¿Para qué voy a elevar al cuadrado? Y si sé que son iguales, se simplifica. Ahorré bastante ahí, ¿no? Y esa es habilidad. Otros se ponen a multiplicar, pero no. Pues tú ves... Ah, se repite. Saco el factor común. Chao. Acá tendríamos entonces G es igual a quién. G es igual a cuánto? A X sobre 9. Porque 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 9. Listo, señores. 9 G. Hay que ver cuál es la regla de correspondencia. ¿Directa o inversa? ¿Directa o inversa? Este problema lo hacemos al último, ¿ya? Porque este es un poquito laborioso. Y no quiero que se me asuste. El gasto de una persona es directamente proporcional a su sueldo. El gasto es directamente proporcional a su sueldo, dice, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí, ah? ¿Qué hacemos ahí? Inmediatamente podemos indicar qué cosa saldría ahí. Gracias. Directa, divide. ¿Qué? ¿Hasta ahí? La pregunta es, esta partecita que me, escúchame, los gastos de una persona directamente a su sueldo, siendo el resto ahorro. ¿Qué entenderíamos con esa palabra? El gasto de una persona es directamente a su sueldo, siendo el resto ahorrado. Profesor, ¿qué significa CTE? ¿Perdón? CTE. ¿Dónde dice CTE? Profesor, perdón, no sería... Ah, este es constante. Ah, ya. Por eso yo lo hablé, ¿ah? Constante. Para no escribir todo, se llama así, constante. Simplificación. Una constante, no es una... ¿Cuál es lo que vamos a hacer al inicio? Una constante. Profesor, pero la constante no sería el ahorro. No, 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 no. Te está diciendo, el gasto es directamente propiedad. Si yo te digo así, ADP, a ver, ¿qué cosa se cumple? Paso breve. Propiedad, no te ha dicho nada. No, no había tocado ahorro, nada. Solamente dije, gasto directamente por ganar el sueldo. Gasto de P al sueldo. ¿Eso qué implica? Que gasto entre el sueldo es una constante, ¿no? Ahora recién sigo el coma, pues. La coma dice, hasta ahí interpreta. Ahora lee. Coma, sigamos, dice. Siendo el resto ahorrado. Primero, en primera, hasta la coma ya hemos hecho. Que es, gasto entre sueldo es una constante. Después me dice, siendo el resto ahorrado. ¿Qué me quiere decir entonces? Hasta ahí. Al decirme que habla de gastos y sueldo y lo que sobra es ahorro. Entonces, ¿qué decimos? Que lo que gasto más lo que he ahorrado es mi sueldo. No gasto en otra cosa más. Por eso dice, ¿no? Siendo el resto, lo que sobra entre gasto y sueldo, lo que sobra o la diferencia es mi ahorro. No hay otra cosa más. Porque puedes pensar, no, también gasto, pero debo deudas y estoy pagando, ¿no? No sé. O sea, dice. Tu sueldo, tu gasto y tu ahorro. No hay más. Ahí le dice. Siendo el resto, lo que falta ahorro. O sea, gasto más mi ahorro es mi sueldo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, por eso. Ya está. Y una vez que hemos hecho el planteamiento, que está aquí con esta diferencia, el dato. Vamos a armar nuestra ecuación acá, rapidísimo, sobre espacio. Un señor cuyo sueldo mensual fue de 1,200. ¿Sueldo dónde va abajo? Ya está. Ahorró 200 soles. Acá arriba no pongo 200. ¿Qué pongo? Gastos. Si su sueldo 1,200 y ahorró 200, ¿cuánto fue su gasto? 1,000. ¿Cuál será su sueldo? Abajo sueldo. ¿Cuál será su sueldo? 3,000. ¿Cuánto hizo un gasto de cuánto? De 3,000 soles. 1,000, 1,000, me quedo a 3. Tendrías aquí, 1 es a 1,200, como 3 es a X. Por lo tanto, ahora sí, ya puedo decir, ¿cuánto vale X? 3,600. 1,600. Correcto, señoritas. Gracias. 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 No, pareciera, ¿no? Cuando se interpreta, lo planteas correctamente, entiende bien las datos, sale, bueno, al ojo, ¿no? Porque sí se entendí bien. 6. Aquí voy a hacer un plus. 6. Hacemos X, Y. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 10. 10. 11. 12. 11. 12. Mira lo que voy a colocar. Con respecto a las magnitudes aire. Ay, perdón. Ahí está. Mira. En la tabla que hicimos al inicio, ¿te acuerdas del ejemplo? Dice dos metros A y B, A y B. Uno era directo, otro era inversa, ¿te acuerdas? Ya está. Si usted tabula, si usted tabula esos puntos, se va a formar una recta. Y si tabulas en el segundo cuadrito, el de abajo, que era inversa, genera esta fila. Pues es inversamente proporcional. Correcto. Y voy a hacer hincapié aquí, ¿no? Si es una recta, va a decir que A es directamente proporcional a B. Y si ves esa figura, está indicando que A es inversamente proporcional a B. Y así está. Si es una recta, va a decir, pero... Y así está. Y así está. Gracias. Señores, dada la observación, dada la observación, ya es fácil la resolución del problema. ¿Sí? Esta gráfica, ¿qué está diciendo? Que el número de obreros, voy a poner un poquito más arriba, ¿sí? Es inversamente proporcional al tiempo. La gráfica me indica eso. ¿Y nosotros cómo sabemos, Cero? ¿Cuál era la regla de correspondencia si era inversa? Multiplica. Sí, multiplica. Muy bien, señorita. Número de obreros. Multiplicado por el tiempo. Ya saben qué cosa significa CTA. No es CTS. Constante. 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 Ya, un segundito. Se apaga. Mi máquina. Conectada a la compu porque se está apagando, dice. Ya. Conectado a batería. Ya. Esto tenemos entonces. Reemplacemos, pues. Te pregunto. Obrero por tiempo, una constante, ya. Cinco obreros, ¿cuánto tiempo demoran? Cinco por cuánto? ¿Quién me dice? Cinco por cuatro. Sesenta. Muy bien. Cinco. Ves al punto, relaciona con sesenta. Y si tomara doce, ¿con quién? Con Y. Sería doce por Y. Ay, Chample, lo puse muy arriba. Más así, profes, exponente. No, no, no. Hay que hacer la misma línea. Y si tomara X, ¿por quién? Con diez. Por diez. Si no fuera mucho pedir, ya defienden. Es nuestra habilidad. Igualando. El de aquí con el de aquí. Y es igual a veinticinco. Bueno, doceava, doceava, tirar cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Y vale veinticinco, ¿es correcto? Y el valor de X, ¿dónde saco X? Aquí. Treinta. Diez, diez, seis por cinco, treinta. Ya, le toca a usted, lo más difícil. ¿Cuánto cuesta X más Y? Cincuenta y cinco. Bueno, no se rían porque algunos se equivocan, ¿ah? Fue broma. Se equivocan, están avanzando ya justo en el último, un pequeño error. La vida, la vida. Haciendo lo más tranca, dice que o sea, hasta me ha pasado a mí, marcando, no, para mí, dice, marca la clave, marqué la clave para explicar y me equivoco. Listo. Continuamos. El pre, van, acá está colocando una. El precio de un libro, costo, ¿ya? Porque precio, habla páginas. Ah, está bien. Porque precio y peso, me confundo, por eso a precio le pongo costo. Pero acá no hay peso. El precio varía directamente proporcional al número de páginas. E, el precio también habla, E. Al número de páginas, E habla del precio inversamente al número de ejemplares. O sea, es precio inversamente proporcional al número de ejemplares. Te puedo preguntar, ¿cuál sería mi regla de correspondencia? ¿Precio por ejemplares sobre página? Ya, yo sé que la inversa multiplica, ¿no? Entonces, ejemplar multiplica el precio y la página, por ser directa, lo divide. O sea, el precio va a estar multiplicado por número de ejemplares, como indicó su compañero. Pero... Dividido entre el número de páginas. En ese orden vas a colocar las informaciones constante, constante, CTE, constante, ¿ah? No es una constante, ¿no? Y ya está. Ponle K si quieres, K constante. Dicha la información a quemar neuronas. ¿Qué dice acá? Cuando el número de ejemplares es 500, el precio vale 9 soles. Pongo un precio 9... Ejemplares 500. Y abajo va el número de páginas. Y el número a 360. Igual. Acá colocamos en el mismo orden, ¿no? Calcule el precio, precio, precio. Ahí a P. X. Es 5,000. ¿Está bien? Muchas gracias. Calcule el precio. Al P le he puesto X. Eso me piden. ¿Está bien? X. Calcule el precio X cuando los libros tienen 360 hojas y se imprimen 3,000 ejemplares, 3,000. Y acá sería 360. ¿Hasta ahí estoy bien o hay alguna observación? ¿El número de páginas sería por dos provisor? Muy bien, caballero. Por eso dije, ¿alguna observación? Dice, son 360 hojas y una hoja tiene dos páginas. Entre dos y dos. 360 por dos. ¿Qué? 360, 360. Mil acá. Mil acá. No me rayo más. No quiero simplificar ahí, pura rayadera y después me voy a confundir con un valorcito. Acá me queda un 9. Acá me quedan 5. Acá abajo no me queda nada. Acá me queda un X. Un 3. Y abajo me queda un 2. Tercio acá, tercio acá, otra vez. Ahora sí, 3. 3 por 5, 15. El 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale el X? Justamente me piden. 5. ¿Y sabe cuál es lo malo, señores? Que si usted no se hubiera dado cuenta de las 360 hojas y no hubiera puesto el 2, este 2 no existía y tendría 3 por 5, 15. Y este 15 aparece como clave. Y usted estaría seguro, pero si hecho bien. A veces ten mucho cuidado. No porque aparezca la clave, es porque hiciste bien el trabajo. Porque el profesor, ¿no? El que se encierra para los exámenes, dice, mira, ponle hojas y ponle, ¿no? Y van a poner 360, ¿te acordarás? Pero es 360 por 2. Ponle con, ponle, si tuvieras equivocado, ¿cuánto sale? 15. Y si sale correcto, 30. Ponlo 2. Porque varios van a cometer ese error. Y es verdad. Bueno, yo le digo, pues tengo algunos de experiencia, ¿no? En construcción de exámenes. Hago banco de ítems. Y también estaba cerrado en algunos exámenes de admisión. Y, bueno, hay profesores de mucho más que yo que dicen, ponlo. Lo van a hacer. Así, siempre con malicia, ¿no? Dije, no, pero si no parece 15, van a revisar y van a buscar la clave correcta. No, ponle 15. Para los que no, se equivoquen y ven clave confiado que sí están bien. No, no, no sé, no sé, eso sí, no sé. Yo hago preguntas, pero no sé exactamente cuánto es. Eso sí. �, ¿no? No. 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 Gracias. Sigamos, señores. Ocho. 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 ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? De 5 a 125, ¿qué pasa? 10 a 20. 125 a 500. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? O sea que, de alguna manera tiene que van a ser cocientes. No necesariamente A entre B, no necesariamente este, eso, sino que la relación de ellos va a ser en un cociente, no una multiplicación. ¿Qué está hablando el profe? No le entiendo el profe, mire. 2 es a 5 por una constante que me va a salir, ¿cuánto? ¿Puedes tomar 10 entre 125 si gustas? Entonces, 2 entre 5, viene a ser por una multiplicación aquí, 20 sobre 500. Porque 20 sobre 500, debo simplificar y me sale, pues, 2 quintos, ¿no? 10 entre 20, debo simplificar y me sale, ¿cuánto? 2 quintos. Teniendo esa relación, encontrar cuál es la regla de representación ahí, para decir que 2 entre 5, tendría que ser igual a cuánto? A m entre 80, ¿no? De aquí decimos cuánto vale m. También, 2 entre 5. Profesor, ¿es 2 quintos igual a 20 sobre 500? ¿O es sobre 2? ¿Por qué dice 20 en el cuadro? No veo, yo veo 20 sobre 500. Mentira, muchas gracias, Anita Paola, por ser observadora. Me está entendiendo, si no, no me podrías dar la observación. ¿No? ¿Verdad? Y también, ¿quién escribió? Didier. Fabriz, ¿didier también? Mejor digo Fabricio, más práctico. Señor Fabricio también me había puesto. Profesor, ¿20 sobre 500? Lo que me están preguntando, o están dando observación, es porque me están entendiendo lo que estoy haciendo. Y si veo que están callados, más o menos le entiendo, profe. Pero lo que me dan la observación, ah, más o menos captan la idea. Y por eso me, ¿no? Discuten. Y eso es bueno. Ya le digo, mira, ¿cómo? Bueno, yo le digo así porque cuando dicto a la universidad, ahora es virtual. Tengo mi registro y voy viendo, ¿no? Si fuera mi registro, Paola, no, ¿quién más está? Fabricio y otras personas más, van participando. Ah, ya, si me están dando, a veces me equivoco a propósito, a veces me equivoco sin darme cuenta también. Pero si me dan la observación, profe, ¿y esto por qué? No era así, ah, me está entendiendo. Avanza, porque también no se calcula conocimientos, prácticas calificadas, sino también aptitudinal, ¿no? Entiende, participa, razona, tiene criterio, porque es eso. Para decirme, profe, esto no es sergo sobre él porque tiene criterio lo que estoy haciendo. Y los que participan no lo hagan por una nota, hágalo por satisfacción personal. ¿Por qué? Porque si estás bien, reforzamos con tu apoyo y si está mal, te corrijo. ¿Y qué tal lo entiendes mal? Ya te estoy corrigiendo. Ah, así debería ser, no me equivoco en el examen. Pero otros están callados en el examen, hace con lo que quiere que sepa, y a veces no queda claro en unos, ¿no? Algunos temas. Y equivocas, erróneamente haces otra cosa. Usted paga por un servicio a casa de la edad, pues depende de ustedes también si exige más al profesor o no. Bueno, es mi conversión. Muchísimas gracias, señorita Paula, y también que están, Antonio y los demás también que están participando. Hay varios que están participando desde el inicio, con su audio, ¿no? Están respondiendo, ¿no? En este caso, Liam, ¿no? Está ahí. Hay varios que están ahí, Ángel, está respondiendo. ¿No? Pero somos 106, ¿no? O sea, una respuesta era como 80, por uno aparece un montón de palabras, pero son 20 o menos. Pero ya es suficiente, ¿no? Para mí, los que desean. Yo siempre les aconsejo en la medida que puedan. No nos quede, ¿no? Como dijo un maestro, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Y si no aprende, escuchando, razonando, porque tienes criterio, aprendes, pues, con la experiencia de la vida, que es mucho más fuerte. Te lo enseña de una manera muy tosca. Vamos, sigamos. Hasta ahí ya lo hice, hasta ahí ya lo hice. Ya me inspiré, me inspiré. Gracias por su participación. Eso agrada bastante a todo, profesor. Si están participando, están corrigiendo, están sugiriendo, eso motiva a un profesor, porque estás llegando al alumno, o el tema es bonito, no sé. Pero están entendiendo, te están dando su observación. Muchas gracias. Sigamos entonces. A ver. Ya estoy más motivado. Energía que dan al profe, mire. Participa más, me recargo más todavía. En una consulta, de 2 para 10, ¿por cuánto se ha multiplicado? Por 5. Por 5. Mucho cuidado. De 5 para 125, por 5 no es. 25. Que es 5 al cuadrado, ¿correcto? Ya, mira, ahora vemos abajo. De 2 para 20, ¿por cuánto se ha multiplicado? Por 10. 10. De 5 a 500. Ya ves, ves, la otra señorita y no, ya. Cuadrado, profe. Porque está viendo la forma que di al inicio. Podría dar 100, pero el 100, ¿qué hago? Ah, 10 cuadrados. Para el toque de más. Ese es razonando, así anticiparse antes que el profesor. Perfecto. Ya. Señores, señorita y caballeros. Con esos dos ejemplos ya puedo intuir más o menos cuál es la regla. Cierro. Te ayudo. De más chiquito, comencemos con más simple. De 2 para 6, ¿por cuánto lo has multiplicado? Por 3. ¿De abajo por cuánto tiene que ser? Por 3. 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es 5 por 9? 40. ¿What? 45. La emoción, profe, dime, la emoción, la emoción. ¿Sí? Ya, listo. Acá mucho cuidado. Acá es al revés. M vale 8, profesor. 4 al cuadrado. No puede, poquito a poco, la señorita ya me hizo toda la solución. 5 por 80 sería 16, ¿sí o no? 16. 5 por 16, 80. Y su compañera ya lo dijo, ¿ah? Que equivale a 4. Por lo tanto, arriba debe ser 4, ¿sí o no? 4. ¿Y M vale? 8. Mira la formulaza. ¿Cuánto te cuesta M más N? Te toca a ti, al menos eso. 5 por 3. Algunos se ríen. A veces algunos se equivocan, ¿ah? No, no, no tomen a broma. A broma le hacen por broma. No. Sé que se equivocan. Y lo más tranca lo resuelve y al final una simple suma. ¿Verdad? No sé, a veces falla algún corto en la cabecita y no sale otra suma. A mí me ha pasado también. Resuelvo todo y ya sea por el cansancio y marco otra respuesta. No, es fácil porque se entiende. Para otros que no lo entienden, le es difícil. O es un problema relativo, ¿ah? Un tema, si tú lo entiendes, para ti es fácil. Si no lo entiendes, te es difícil. Entonces, la idea es entenderlo, ¿no? Y algo ya que me dijo esa palabra de muy difícil. No sé si les conté aquí. Llevando la maestría. Llevando maestría matemática aplicada. Bueno, el tema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Maximización, minimización de problemas de física. Me dice el profe. Me dijo, tienes que ponerte al tema, ¿no? Y no le puse tan bien. Uno porque, en verdad, no me agradaba ese tema. Porque tenía que exponerlo. Y le puse y el profesor, no mi asesor, me miró un poco desanimado. Me dijo, ¿no? ¿Y qué pasó? No dice, no me explicas tal parte, tal parte. No te explicas en eso. Y él le dijo el pecado. Decir, no, es que, profe, este tema no me gusta. No. Me miró y me dijo lo siguiente. A mí no me interesa si te guste o no te guste. No te estoy preditando tu apreciación. Yo te estoy diciendo que me aprendas este tema. Al comienzo no lo entendí y después me edité. Que te guste o no te guste, eso no acredita que el problema domines. Hay personas que, sobre un rubro, una experiencia, es un experto de estadística, por ejemplo. Es estadística. Pero pregunta, ¿te agrada? No, no me agrada. Pero tiene el don de, no sé, no lo que es, todo lo que es estadístico. Pero no le agrada. O sea, no confundir que porque este tema sales bajo o no sabes, no lo entiendes, es porque no te guste, ¿no? Una cosa y otra cosa, ¿no? Tú puedes dominar ese tema. Ahora, que te sientas cómodo en resolver eso es otra cosa. Entonces, nunca digan, este tema ha salido jalado, no lo estudio porque no me gusta, ¿no? No tiene. Ahora, que te sientas satisfecho en hacer ese tema es genial. Que no te sientas satisfecho, más o menos, esa es la observación. Pero el que domina, debes dominar ese tema. No sé si me voy a entender. Mucho cuidado con ello. Nunca digo a escuchar que no me guste, eso no interesa. Yo te pido que me domines el curso o el tema. Después te pregunto si te agrada o no te agrada, es otra cosa. ¿Sí? Tienes que estudiar, sí o sí. ¿No? Sigamos, sigamos. Nueve. Se contratan tres camiones para transportar 24 toneladas de cemento y le han dado por eso 435 dólares. Dólares o soles, ¿no? Ya lo que sea. Esa cantidad de dinero. Pero para ello tú has contratado tres camiones. El primer camión transportó seis toneladas a una distancia de 22 kilómetros. El segundo camión, 10 toneladas a una distancia de 15 kilómetros. Y el tercero, el resto. Bueno, tengo seis toneladas más 10, 16. Como son 24, 16, 16, para 24, 8. El resto, 8 toneladas lo trasladó a una distancia de 30 kilómetros. El tercer camión. ¿Cuánto debe recibir el que lleva el carácter? ¿Cuánto debe recibir cada camionero? Por su servicio. La plata que se canceló fue de 435 soles, que se tiene que repartir entre los tres camioneros. Teniendo en cuenta qué cosa. El peso que llevó su carro, su camión, y la distancia que ha recorrido. Teniendo en cuenta esas dos informaciones, debo hacer el reparto, ¿no? Del dinero. Ya. Pregunta. Acá tenemos costo. El costo que se nos está cobrando por el servicio. Que va a estar relacionado con quién. Con el tonelaje que va a llevar el peso. Y la distancia. Entonces pregunta. El costo. Versus el peso. ¿Cómo será? Y el costo. Versus la distancia. ¿Cómo será? En base a esas dos informaciones. Vamos a sacar nuestra conclusión. ¿Te parece? Pero ojo. Escúchame acá. Que quede claro, por favor. Habla de costo. Peso. Y distancia. Cuando yo trabajo con dos magnitudes. Que están variando. En este caso. El costo y el peso. La tercera magnitud. Que es la distancia. Va a permanecer constante. Porque estoy. Estoy buscando la relación entre qué cosa. Costo y peso. Entonces la tercera magnitud. No puede estar variando. Tiene que permanecer constante. Para ver cuál es la relación entre costo y peso. Entonces costo y peso. Pongamos que la distancia son 10 kilómetros. Fijo. 10 kilómetros. No cambia. 10 kilómetros. Distancia constante. 10 kilómetros. Ya. En esos 10 kilómetros llevo 6 toneladas. Si llevara 8 toneladas. ¿Cobraría más o menos? Más. Claro. Mientras más toneladas carga mi camión. Más te voy a cobrar. Entonces costo y peso. Son directamente proporcionales. Costo y distancia. Ojo. Costo y distancia. ¿Quién permanece constante ahora? La distancia. Distancia. No. Costo y distancia. ¿Quién permanece constante? Distancia. Costo. ¿El costo? Las distancias van a estar variando porque quiere ver la relación que hay entre ellos. ¿Quién no es el costo? Impresamente lo proporcional. Nada. La distancia. Costo y distancia es lo que va a variar. Peso. Va a permanecer constante. El peso. Peso constante. No se me... O sea, estos dos camiones, los camiones van a llevar cinco toneladas. Constante. Los dos cinco toneladas. El que lo lleva a una distancia de diez kilómetros le paga una cantidad. Si lo lleva a quince kilómetros más lejos, le paga más o menos. Más. Más. ¿Está bien? Señores. Ambos, el peso y la distancia directa. Dividen al costo. Porque es directa. Dividen al costo. O sea, ¿puedo yo decir qué cosa? ¿A quién dividen, señores? ¿A quién dividen? El costo. Constante. Ya que tenemos ellos, pues, a chambear. Son tres camiones, ¿yo? Camión uno, camión dos y camión tres. ¿Lo ponemos? Ya. Camión uno, camión dos y camión tres. Ya. El camión uno. Costo de que vamos... Al camión uno, ¿cuánto le vamos a pagar? Va a ser, ¿qué cosa? Abajo es el peso por distancia. ¿El camión uno cuánto lleva de peso? Seis toneladas. ¿A cuánto distancia le llevó? A veintis dos kilómetros. Camión dos. Peso. Diez toneladas. ¿Cuánto llevó? A quince kilómetros de distancia. Camión tres. Peso. ¿Cuánto llevó peso? El... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Si eran seis más diez, dieciséis. Son veinticuatro toneladas. ¿Cuánto me faltan? El resto. Ocho toneladas. ¿A cuánto? A una distancia de treinta kilómetros. Señores. Ya seis. 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 Acá quita la tercia. Tres por cinco. Tres. Me falta un dos. Dos por cinco. Le quité dos. Le quité tres. Sería seis. Acá sexta fácil. Sexta me queda cinco. A los tres le he sacado sexta. ¿Tendríamos? Costo uno es a cuánto? A veintidós. Como costo dos es a cuánto? Diez. Ah, no. Veinticinco. Veinticinco. Costo tres. Cuarenta. 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 Ahora te pregunto. Si yo sumo costo uno, costo dos, costo tres. Y yo abajo sumo sus consecuentes respectivos. ¿Qué cosa cumplía? Seguía haciendo igual al mismo. Muy bien, caballero. Muy bien, señorita. Una consulta. Pero costo uno más costo dos más costo tres. ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? Piénsalo. Cuatrocientos treinta y cinco. Es la plata que voy a repartir, pues, ¿no? Que se va a destruir. Cuatrocientos treinta y cinco. ¿Abajo? ¿Cuánto me salga? ¿Cuarenta, cincuenta, cincuenta? Treinta y siete. Cuarenta, ochenta y siete. Ochocientos treinta y siete. ¿Y cuánto vale el valor de K, entonces? Cinco. Cinco. Pregunta. ¿Cuánto debe recibir que lleva el segundo camión? Camión dos. ¿Cuánto va a recibir? Camión dos sería... Veinticinco por K sería. Veinticinco. Veinticinco por K. K vale cinco. Ya está. Hemos hecho magnitudes. Al final vimos, ¿qué cosa? Razones y proporciones. O sea, no es el tema solamente de magnitudes. Mira, estamos tocando razones y proporciones. Sigamos. Rodrigo forma un negocio con tres mil soles. Después de dos meses ingresa Carolina aportando cuatro mil soles. Cinco meses después ingresa Rocío con seis mil soles. Al finalizar el año, o sea, ¿no? Ese ha estado funcionando por doce meses. Se tuvieron una utilidad, ¿no? Recaudó un total de diez mil seiscientos. Esa planta también quiere repartir entre ellos. No puede ser en partes iguales porque cada uno ingresó en tiempos diferentes y aportaron dineros diferentes. Obviamente, el que aporta más recibe más, ¿no? Y el que aporta menos recibe menos. También, el que tiene más tiempo su dinero, es el que recibe más. Y el que tiene menos tiempo su dinero, no, ahí en el proyecto, es el que recibe menos. Acá tenemos tres rubros. ¿Costo? ¿Qué más? ¿Costo? No, costo no. ¿Utilidad? ¿Qué es utilidad? Ganancia, ¿no? Utilidad, no hay, no, no voy a vender. Utilidad, ganancia. ¿Y tiempo propio que serían los meses? ¿Correcto? Ganancia versus el tiempo. ¿Y la ganancia versus quién? ¿Qué me falta ahí? Utilidad. No. Bueno, utilidad es la ganancia, pero ¿con cuánto y tu capital, no? ¿Con cuánto ingresaste, pues? Capital, tu dinero que has ingresado, como quieras llamarlo. Dejo mi dinero, mi capital, por un cierto tiempo, y quiero ver mi ganancia. ¿Cuánto me van a dar por mi utilidad, no? ¿O cuánto voy a repartir, no sé, el dinero? Proporcionar al tiempo que he dejado mi dinero y proporcionar la cantidad de plata que he puesto. El que pone más plata, arriesga más cuando pierde. Por lo tanto, cuando gana, también gana más. Es decir, que tiene más, ha aportado más dinero, gana más. Y el que ha exportado más tiempo, también gana más. También influye, ¿no? Eso hay que ver. Ahora pregunta. Ganancia, tiempo y capital. Son tres. Ganancia, tiempo y capital son las tres magnitudes que están ahí. Pregunta. Si hablo con ganancia y tiempo, ¿quién permanece constante? Capital. Muy bien. Constante y capital. Ya me he entendido, ya ves. A ver, capital constante. Mira, a todos en el salón tienen mil soles. Van al banco, dejamos mil soles al banco. Todos mil soles. Ni un sol más. Todos mil soles. Paola lo dejó por un año. Esos mil soles, por un año. Y le dieron cien soles. Ronaldinho lo dejó por dos años. ¿Recibirá más o menos? Más. 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 Más voy a recibir, ¿sí o no? Más tiempo dejo, más voy a recibir ganancia. Ganancia y capital. ¿Quién permanece constante? Ganancia y capital. ¿Quién permanece constante? Tiempo. 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 Todo en el salón lo vamos a dejar nuestra plata por un año. Ni un día más, ni un día más. Un año, constante. Todo un año. Todos dejamos durante un año nuestro dinero. Jeffrey dejó mil soles. Y su ganancia fue cien soles. Capital mil soles, ganancia cien soles. Si Ronaldinho hubiera puesto dos mil soles, ¿cuánto hubiera sido su ganancia? Dos mil soles. Mientras más capital deje en el año, porque todos vamos a un año. Mientras más capital deje, al final ganó más cero. Más capital deje al finalizar del año, recibo más ganancia. Menos capital deje, menos ganancia. Directamente proporcional. Conclusión entonces. ¿Se entendió esa parte? Como el tiempo es directa y el capital es directo, ellos dividen. Dividen a quien a la ganancia. O sea, la ganancia va a estar dividida por tiempo y capital. Ahí está. Hemos hecho en la segunda columna, el segundo PPT. Si es directa y es inversa, o es inversa, inversa, o directa e inversa, combinadito. Ya que tenemos ya la relación de las magnitudes. Porque ya tenemos la relación de las magnitudes. Vamos a plantear, pues. La ganancia de Rodrigo. ¿Cuánto aportó Rodrigo? 3.000 soles. ¿Cuánto tiempo lo dejó? Él es el que comenzó el proyecto. Y el proyecto duró 12 meses, un año. Entonces, Rodrigo, ¿cuánto dejó el capital? 3.000 soles. ¿Cuánto tiempo estuvo deportado de dinero? 12 meses. La utilidad o ganancia, como quiera llamar. La utilidad o ganancia ya de Rodrigo. Igual. Viene ahora Carolina. Aportó 4.000 soles, pero ella ingresó dos meses después. ¿Cuánto tiempo estuvo Carolina? 10 meses. 10 meses. Capital invertido, 4.000. Tiempo que estuvo su capital, 10 meses. Es la ganancia o utilidad que va a llevar Carolina. Me falta Rocío. Rocío ingresó 5 meses después que ingresó Carolina. Aportó más capital, 6.000 soles. Por 5, ¿no? Ganancia de Rocío. Lamentablemente, ¿cuánto tiempo estuvo su dinero? Puso más capital, sí. Para compensar, creo. Porque, ¿cuánto tiempo estuvo su dinero? 5 meses. Correcto. Dos meses. Después ingresó Carolina. No, Rocío 5 meses después. 7 meses. Por lo tanto, para el año solamente estuvo 5 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo su dinero? 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 1.000, 1.000, 1.000. La mitad. La mitad. La mitad. Sin más preámbulos. La ganancia de Rodrigo. Esa cuánto. Me queda un 3 y me queda un 6. Se está multiplicando. 18. La ganancia de Carolina. 1. Muy bien. Queda un 2 y un 10, 20. Y la ganancia de Rocío. Me queda un 3 y un 5, ¿no? Aquí recién la constante K. Ya está presentable, le llamo la constante K. Eh... Te quiero preguntar. De frente para no escribir otra vez todo el paquete. Si yo sumo la ganancia de Rodrigo, más Carolina, más Rocío, ¿cuánto me daría? 10.600. 10.600. ¿Me daría? ¿Es a quién? Voy a ponerlo para entender qué es lo que hemos hecho. 18.000. He sumado arriba y hemos sumado abajo. La constante se mantiene, ¿no? Sí. Y aquí la constante, ¿cuánto sería? Arriba sí me sale 10.600. Y abajo, ¿cuánto me sale? 50.000. Una cosa, 106 entre 53 vale 2. No tocarte los dos ceros, ¿no? Por favor. ¿Cuál es la menor ganancia? ¿Quién tiene la menor ganancia? ¿Rodrigo, Carolina o Rocío? Rocío. La ganancia, Rocío, porque ya solamente tiene cuánto. 15 por algo, ¿no? ¿Y el largo vale cuánto? 200. 15 por 2, 30. Con dos ceros. ¿Ya está? Mira, estamos creando las fórmulas, utilizando las propiedades. La segunda columna, directa e inversa, directa e inversa. ¿No te dije que todo lo que hacemos en la primera y segunda columna era casi todo? Sigamos. 11 ya lo hemos hecho. 12 ya lo hemos hecho. ¡Wow! ¿Vamos a cabo ni media? No. ¿Van a tres? Ah, me falta uno. La uno, me falta la una que dije que está operativa. La cuarta pregunta falta. Y me falta una que está operativa. Eso sí, ¿ves? Ya estaba emocionado. Un jardinero siempre un terreno cuadrado de 1.8 metros de helado en tres días. ¿Cuántos días demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 3.6 metros de helado? ¿Qué cosas estoy relacionando ahí? ¿Quién me dice? Longitud. Las magnitudes. Unas de ellas es el tiempo y es en días. Unas de ellas es el tiempo y es en días. La otra. Los metros. Es un terreno. ¿Qué estás, qué está comparando en el tiempo? ¿El lado del cuadrado o el área? El lado. ¿El lado del cuadrado está comparando? ¿O el área que va a sembrar? No, el área. ¿El perímetro? ¿Vas a sembrar en el perímetro? No, no. No hay relación el área. El área donde va a sembrar. No, el área versus el tiempo. Claro, dice un terreno cuadrado de helado. Dice, siembra un terreno cuadrado. ¿Dónde vas a sembrar? ¿En el perímetro o en la chacra? En el área. Entonces, debemos ver qué cosa tenemos entonces. Ya tengo mis dos magnitudes. Una es el área. que está en metros cuadrados, porque está al lado metros, versus el tiempo. ¿En qué está? ¿En qué unidad está el tiempo? ¿En días? En días. Y ahí dice, tres días, pues. Área y tiempo. Ya está. Pregunta. Si tú siembras en un metro cuadrado, te demoras una horita, ¿no? Una horita. Un metro cuadrado, una horita. ¿En dos metros cuadrados te demorarás más o menos? Más. 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 Mientras más área tenga, más voy a demorarme a sembrar. Proporcional. Entonces, ¿qué cosa es? Directamente. Directamente. Directamente proporcional. Lo cual puede inferir. Hasta ahí. Ahora nos quedaría atacar el problema. ¿Qué dice acá? Va a plantear un área de un metro cuadrado. ¿Y un metro cuadrado cuánto sería? Cuadrado, ¿no? Porque es un cuadrado. Pues el área de un cuadrado. Del lado 1,8. ¿Y cuánto se demora abajo? ¿Cuánto va a tiempo? Tres días. Ahora, si va a plantear un área de 3.6 metros de lado, ¿cómo sería acá? Al cuadrado. ¿Cuánto me demoraré? ¿Está bien? El X pasa a multiplicar. De acá me queda 3.6. Y acá tengo 3,6 al cuadrado entre... Pero Álgebra me dijo, Álgebra me dice, si las bases son diferentes pero los exponentes son iguales, puedes juntarlo, ¿no? Así. Pero 3.6 entre 1.8, ¿cuánto es? Si necesitamos dividirlo. Sería 2 al... O sea que X tercios es igual a 2 al cuadrado, que viene a ser 4. 12. ¿Qué cosa? 12 qué? Unidad. Tiempo. Ah, días. 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 No pongo entonces, estoy mal. Porque no voy a acabar. Ya acabé, ¿no? Entonces, entonces concluimos, concluimos. Por lo tanto, conclusión. X vale 12 días, ¿no? Profe, yo le dije que me salió 6, pero no fue porque no lo multipliqué por el terreno cuadrado. No, porque ¿qué es lo que estás pintando? Tú no estás pintando, tú no estás planteando en el lado del cuadrado. Tú estás pintando en el área, ¿no? Voy a sembrar y tú no siembras al contón, tú siembras ahí en la chacra, en el medio, en el área. Por eso hay que ver qué cosa, qué magnitud comer, qué magnitud estar relacionado. Yo no le voy al cuadrado porque el área del cuadrado es lado al cuadrado. Es L por L, ¿no? L al cuadrado, ¿no? El área es L al cuadrado. El lado vale L. El área es L por L, L al cuadrado. Por eso lo puse al cuadrado. Entonces hay que entender qué cosas relacionas. ¿El lado con el tiempo o el área donde vas a sembrar con el tiempo? El área. Ah, entonces área con tiempo. Bueno, continuamos. Ah, tomen la foto de las claves para regresar al último problema. Ya. Ya. Listo, profesor. Listo, continuamos. Y nos vamos al último problema. Porque hemos almorzado bien rico. Y estamos con fúlpilas. Así. Un depósito pónico de 5 metros. No, 5 centímetros o de. Tengo la curiosidad. Un depósito pónico de 5 metros. ¿A qué significa demi? Un desímetro. Un diametro. No. No. Es decímetro. Es lo que dijo su compañero. Equivale. A la décima parte. De un metro. O sea, en otras palabras. 10 centímetros. Un decímetro equivale. A la décima parte de un metro. O sea, un decímetro, así como dice, vale, 10 centímetros. Cultura. Continuamos. Al margen del decímetro, que es 10 centímetros. Vamos a ver. La figura. ¿Cómo lo reinterpretamos? A ver. Ahí, caracho. Vale 5. Vale 5. Ahí está. Dice que el cono tiene su diámetro, no, su radio de 5 decímetros. ¿Sí? Y este recipiente, y este recipiente está lleno de agua. Vas a abrir acá un edificio chiquitito acá abajo, para que chorree el agua. Hasta que el líquido, dice. Uy. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. Mil disculpas La había dejado el teléfono lejos Y va a estar suene y suene Si no lo apagas Listo, entonces está lleno el cono Y le haces un orificio abajo hasta que El radio valga 3 decímetros ¿Cierto? Ya está Inicialmente el volumen Llamémosle pues que cosa Tiene una altura de H1 Y el volumen final Baja obviamente, va de un H2 Bueno es lo que tengo ahí Dice que estaba lleno Haces un orificio Hasta que el volumen Forme acá un cono más pequeño Dice ¿Cuánto? Que el radio tenga 3 decímetros Hasta ese momento ahí cierras el cañito Me queda eso nada más No está lleno ahí Ya ¿Qué me pide? Estoy dando lectura Se desee a desalojar un cierto volumen Y para esto hace que un agujero en el vértice Del depósito ya Y se cierra cuando el radio vale 3 decímetros Ya está El volumen conocí cónico de agua Es por allá El volumen El volumen del cono Es prop Una consulta Es proporcional a secas Si es proporcional ¿A qué se refiere? ¿Directa o inversa? Directa Directa Directamente Por defecto Cuando no me diga nada Proporcional a secas Directa Al cubo de la profundidad La profundidad sería la altura ¿No? Pero Al cubo de la O sea la altura al cubo Al cubo de la profundidad Luego El porcentaje de volumen Que se desalojó ¿Qué porcentaje del volumen inicial se ha desalojado? El 10% El 80% El 30% Como yo no sé Lo que voy a hacer es lo siguiente El volumen 2 Ya vamos acá Volumen 2 Y todo grandote Todo el grandote va a ser volumen 1 Todo ¿No? Todo el grandote Todo todo va a ser volumen 1 Todo ¿Voy así? Volumen 1 Todo Volumen 1 es todo Y volumen 2 es el chiquitito La pregunta es El volumen 2 El volumen 2 ¿Qué porcentaje sería del volumen 1? Del total ¿No? El volumen 2 ¿Qué porcentaje sería del volumen 1? Del inicial ¿Por qué? Eso quiero saber ¿Por qué? Por lo siguiente Una consulta El volumen 1 Todo vale 100% 100% Si el volumen 2 En función del volumen 1 Me sale El volumen 2 me sale 20% del volumen 1 El volumen 2 Es igual al 20% Del volumen 1 ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto se desagó? ¿O se desalojó? El 80% 80% Si todo vale 100 Y me queda solamente 20% Se ha desalojado lo que falta ¿No? 100 menos 20 80 Entonces lo que voy a hacer es aquí El volumen 2 ¿Qué porcentaje será? ¿Será 20%? 30 por Si quedara 30% El sería 70 ¿No? 15% El sería 85 Lo que se desalojó Entonces lo que voy a hallar ¿Qué porcentaje Del volumen 1 Representa lo que me ha quedado? ¿No? Para después 100 menos Lo que he encontrado 100 menos X Es la respuesta Porque es lo que se ha ido ¿No? ¿Se ha ido con la relación Del radio? ¿La relación de 5 a 3 Del radio? Eso creo que vamos a utilizarlo también Pero hasta ahí solamente Lo he planteado Y lo que tú dices Sí se va a hacer Pero ahorita en su momento Ahorita vamos a hacer eso Los radios van a participar Pero Debo hallar ¿Qué porcentaje del volumen 1 Representa el volumen 2? De alguna manera Y como dice su compañero De alguna manera De ingresar al radio Sí Una consulta Antes de poner aquí Bueno, acá tendría El volumen Entre la altura al cubo Porque es directa Es una constante ¿Correcto? ¿Correcto? Una consulta No me la sé ¿Cómo se calcula el volumen De un cono? Yo sé que es un tercio Del área Área de la base Por su altura Profe Un tercio Del cono Es un tercio Del área de la base Por su altura Área de la base Por su altura ¿Por qué es un tercio? ¿Perdón? Es como el de la pirámide ¿No profesor? Correcto Si tú le quitas el un tercio Estás hablando del volumen De un cilindro ¿No? Acá no es un tercio Ya eso es un tercio Ya pues Volumen del cono 1 Sería De volumen 1 Sería Un tercio Pi por el radio En este caso El radio vale 5 Al cuadrado Multiplicado por su altura Que vale H1 No sé cuánto H1 ¿Es igual a quién? A la altura al cubo H1 al cubo Igual El otro Un tercio Pi El radio Para el chiquitito Del 2 Sería 3 al cuadrado Por su altura Que forma H2 Entre su altura al cuadrado Perdón Al cubo ¿No? H al cubo La altura al cubo Estoy reemplazando La propiedad que me dice ¿Ah? Luego ¿Qué diría? Un tercio de pi Un tercio de pi H1 Acá con H1 Me queda cuadrado H2 Entre un H2 Acá me queda cuadrado Tendríamos entonces Hasta ahí Si sigue entendiendo bien 5 al cuadrado No lo simplifico más Lo copio más 5 al cuadrado Entre H1 al cuadrado Arriba me queda 3 al cuadrado Entre H2 al cuadrado Sacando raíz a todo ¿Qué sería? 5 es aquí Hemos sacado raíz cuadrada A todos De ahí diríamos Que acá Que H1 Es a H2 ¿Cómo quién? En ese orden H1 Es a H2 Como 3 H1 Sería A5 Como H2 Es a 3 Y acá pongo Así la constante No le pongo K Me confundo con el X Le pongo A O H Pongamos H Para saber qué es la altura No H1 Ni H2 H en general Hasta ahí Y comenzó El 5 Con el H1 Perdón Perdón El H1 Al cuadrado Con el 5 al cuadrado El 1 al cuadrado Y el H1 Lo sube Saqué cuadrado Raíz cuadrada a todo Raíz cuadrada Al primero Raíz cuadrada Al segundo Y la raíz cuadrada Cancela los cuadrados ¿Cierto? Saqué esa raíz cuadrada A todo Y la raíz cuadrada Cancela los cuadrados Tendría esa relación ¿Sí? Listo Ahora reemplacemos ¿Cómo es volumen 2? Ahora lo que quiero acá Volumen 2 Es un tercio De pi Por el radio De volumen 2 Su radio vale 3 Multiplicado por quién? Por H2 El H2 ¿Cuánto vale Si lo que tengo? 3H Igual X por ciento X sobre 100 De quién Volumen 1 Un tercio de pi Por su radio El volumen 1 Su radio sería 5 ¿No? 5 al cuadrado Por H ¿Y cuánto vale H del H1? 5H Pi un tercio Pi un tercio H H 5 al cuadrado 25 25 arriba Y 25 abajo Me queda 4 No quiero trabajar más Porque sigo tachando Y me voy a perder Lo que estoy haciendo Acá me está quedando 3 al cuadrado Por 3 27 Acá tendría X Acá hay un 5 No te olvides Un 5 Y abajo solamente Me queda 4 El X ¿Cuánto sería? Sería 27 Por 4 Pero dividido Sobre 6 ¿Me puede decir ¿Cuánto vale ese X? Profesor No sería dividido En 5 Muy bien Señorita 24 27 Por 4 Y el que divide 5 No 6 Dije ¿En qué momento Me van a decir? 21 21 O sea Acá puedo decir ¿Qué cosa? Que el volumen 2 Representa El 21 6% Del volumen 1 Por lo tanto ¿Cuánto se desalojó? Se desagüó Como quieras llamarlo 78.4% Y en el 91 ¿No? Así Por ciento Y es lo que dijo Su compañera 78.4% Creo ¿Qué pasa? Listo señores Por eso lo hicimos Al último Porque eran dos trabajos ¿No? En uno Dos trabajos En uno Profesor Disculpe ¿Podría regresar Al ejercicio 2 Para tomar la doctora? Por favor A ver El ejercicio 3 También profe Por favor 2 Y el primer ejercicio Pro Lo que hacemos Es mejor Retrocedo todo Ya de canto No Sí Para todos Porque si no Del 13 al 1 Del 1 al 12 Del 12 al 2 Así me van a estar paseando De extremo a extremo 1 2 3 Alex David Barraza Ya se retiró Ni siquiera disculparse Hasta luego Profesor Falta 10 minutos todavía Listo Ya me malogré 12 12 12 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 4 Disculpe Si te puede regresar Muy rápido Lo cortaron Si te puede regresar No te puedo menos la ventura Listo 7 Listo Listo Listo. ¿Alguna consulta hasta ahí? No sé si se encontrará el auxiliar Alex. Si está. Esperamos, Alex se podrá, cinco minutos antes o esperamos hasta acabar la hora, ¿no? Porque es lo correcto que acabe la hora. Pero mira sin querer queriendo, llegamos a acabar antes de tiempo. Será posible si no esperamos, ¿ah? No. ¿Del primer examen? Ah, verdad, pues aprovechemos, tenemos siete minutos. Vamos. ¿Cuál es la pregunta? Aprovechemos aquí. Sebastián Andrés Rojas Vidaldo ya se retiró. A ver. No lo vueles, ahí nomás, ahí nomás, déjelo, ahí nomás, déjelo. ABC. Y eso es multiplicado por BC y eso es multiplicado por CB, al revés. BC y CB. Dice que es igual. Cuarenta, cuatrocientos veintidós mil quinientos. Que me sale, haciendo la descomposición canónica de ese número, dos al cuadrado por cinco a la cuarta. Cinco a la cuarta. Por trece al cuadrado. Aquí el único trabajo es buscar dos números que me salgan BC y el otro me salga CB. Cinco por cinco, ¿cuánto es? Veinticinco. ¿Habrá cincuenta y dos? Si encuentro el cincuenta y dos y acabo mi chamba. Trece por cuatro. Sí, pero trece por cuatro. Me estaría quedando ¿cuánto? Un cinco por un cinco y un trece, ¿no? ¿No? ¿Y cuánto es cinco por cinco? Veinticinco por trece. Trescientos veinticinco. Y más, dice acá. De las tres cifras termina en C y una de las dos cifras también termina en C. Compáralo. Entonces, el número ABC es el trescientos veinticinco. Por lo tanto, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? A más B más C. Es correcto, ¿ahora sí? Cuatro operaciones básicas, ¿no? Descomposición canónica simplemente. Y bastante datos de ya, ¿no? Era BC y CB. Dos números que multiplicados me están al revés, ¿no? ¿Cierto? Pueden tomar captura. Bueno. Si no hay consultas, creo que ahora sí quedamos faltando tres minutos. No creo que nos llame la amonestación. Tres minutos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Tomen captura. Ahí está la solución. Dime, Cristian Francisco, la última participación. Del examen también hay una pregunta que dice, si a un número que es múltiplo de diecisiete, se le suman los doscientos primeros números consecutivos que le siguen a él. ¿Qué residuo dejará el resultado al dividirlo por diecisiete? ¿Qué residuo dejará el resultado al dividirlo por diecisiete? ¿Qué residuo dejará el resultado al dividirlo por diecisiete? ¿Qué residuo debe de diecisiete? le vas a agregar los siguientes múltiples de 17, ¿cierto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 60 primeros números consecutivos que le siguen a él. Quiere que lo dividamos entre 17 y cuánto me sobra, ¿cierto? ¿Te acuerdas que esto, si quiero dividir entre 17, cuánto su residuo tiene que ser múltiples de 17 más algo, ¿te acuerdas? Sí, profesor. Señores, todo esto es múltiples de 17, lo mandas a restar a múltiples de 17 y sigue siendo múltiples de 17, ¿hasta ahí? Sí. Ya está. Entonces, ¿qué haría entonces? Entonces, 1 más 2 debe ser múltiples de 17 más algo. ¿Y cómo se calcula la suma de los 60 primeros números? 60 por 61 entre 2. O sea que esta suma de ese múltiples de 17 más algo, y ese algo es lo que me está pidiendo. ¿Sería cuánto? Sería 3 por 61, ¿no? O 30 por 61. 1.830. 1.830. ¿Cuánto? Eso sí puede dividir, no está chiquito, grande el número. Sería 107. Parte entera. Sería entonces 107 por 17. Me sale a mí 1.819. Ah, este de acá es múltiples de 17, ¿sobrando cuánto? 11. El recibo es 11. Gracias, profesor. No tiene por qué. Voy a poner una nubecita para que no se me confunda con el problema anterior. No, es otro problemita. Bueno, ahora sí, jóvenes. ¿Qué pongo acá? Escape. Mantener el trabajo. Aquí, detener grabación. Gracias, profesor. Sí. No.